Una mujer que va a simular ahora, en este momento, ser atropellada por un auto en Avenida Roca y Crucero General Belgrano. Y también lo que se ve es al conductor que, mediante gestos, explica que la chica de 20 años, en realidad, se había tirado encima del vehículo, que es lo que se está viendo aquí con absoluta claridad. Esta modalidad, como te decíamos, no es nueva. Por lo general se trata de organizaciones, incluso, que después intentan cobrar indemnizaciones por parte de las aseguradoras. El método, conocido popularmente como Carancho, inspiró inclusive a una película que en su momento protagonizó Ricardo Dorarina aquí en nuestro país.